Y que fregaos buscas aquí, hijo el cocho, perro malagradecido Que pronto se te olvidó, como tratar a un amigo Y yo que te di mi mano, cuando estabas bien jodido Hoy hasta chueco me juegas, perro malagradecido En la cárcel aprendí, como conocer amigos Al igual que tú decían, hasta la muerte contigo Hoy solo confío en mi sombra, porque siempre va conmigo No vengo a robarte nada, solo quiero recordarte Que el terreno se respeta, o tal vez ya te olvidaste No te metas con lo mío, porque eso puede pesarte Bien claro me lo decían, que el crear cuervos es de locos Cuando menos te lo esperas, te pueden sacar los ojos Te pareces mucho al cuervo, que tarde lo reconozco Y era chango, no era cuervo el hijo el cocho Hoy tienes mucho dinero, vives la vida muy recio Tienes el mundo a tus pies, porque tú pagas por eso Pero el día que también caigas, vas a sentir los desprecios Estoy libre como el viento, y hacerle en grande he venido No quiero que me provoques, es lo único que te pido Y si te vi ni me acuerdo, perro malagradecido Oh 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 Gracias.